¡Suscríbete al canal! En el tiempo de la dictadura. Al mar y a las montañas. Y con mi hijo Sebastián que llevaba en el vientre, que se queda aquí para siempre. A mí me mueve la curiosidad. Yo soy un artista porque no entiendo el mundo. Reivindicamos el coliza. A nosotros no nos gusta la palabra que hay, weón. Mi conciencia de género surge en tiempos de la dictadura. Esta semana continúa el temporal de documentales. Es una oportunidad de ver películas gratis, de ver películas en casa. De ver películas manteniendo el confinamiento, la distancia social a la que nos obligan estos días. Y nuestro estreno en el estreno de documentales, en el temporal de documentales del 2020 para esta semana, es una película hermosa. Es una película que cuenta la historia de un gesto de solidaridad que une a dos grupos de personas a varios miles de kilómetros de distancia. Se llama Nae Pasarán. Su director es Felipe Bustos y él está con nosotros para volver a hablar de una pequeña épica. De uno de esos pequeños gestos que nos recuerdan un poco que somos un mundo, que los gestos que cada uno hace tienen repercusión en otros lugares. Es una película que de alguna manera nos regresa un poco de lo que llamamos a veces fe en la humanidad, que es la fe en nosotros mismos. ¿Cómo estás Felipe? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Dónde te encuentras en este momento? Estoy en mi casa en Glasgow, en Escocia. Estás en Glasgow. Felipe, para contar un poco de tu vida, tú eres hijo de papá chileno. Sí. Partieron al exilio en Bélgica, allí es donde tú creciste. Y luego te radicas en Glasgow, donde cuando tú empiezas a investigar esta historia, hay un mito respecto a unos obreros que fueron capaces de realizar un gesto de solidaridad que de alguna manera complicó a la Fuerza Aérea Chilena, una de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas, todopoderosa después del golpe militar en 1973 en Chile. ¿Puedes recordar un poco, una vez más, el origen de esta búsqueda que te lleva a esta película y a todo lo que ha rodeado de esta película? Bueno, como lo dijiste, esa historia, el boicot de motores chilenos en Escocia, fue un mito de la solidaridad para Chile cuando yo estaba pequeño. Mira, la escuché primera vez en Bélgica, cuando era muy chico, y se contaba de manera muy exagerada, embellizada, no se hablaba de motores, se hablaba de los aviones directamente. Y bueno, como tenía esa asociación directa con las imágenes del boicot, se pegó un poco conmigo, en mi mente. Pero también fue por la impresión muy fuerte que hizo la imagen del bombardeo para mí, creer que algunos obreros por el otro lado del mundo habían logrado hacer algo tan consecuente, fue difícil también de realmente creerlo. Me recuerdo cuando yo empecé a enterrarme al cine, leí una entrevista de un director de cine, ya perdí su nombre, pero él hablaba que cuando, como director de cine, tú pasas tu carrera recreando imágenes de belleza de tu infancia, o destruyendo imágenes de horror de tu infancia. Y bueno, yo pensé que era un concepto lindo, pero muy simplificado. Y me tomó un tiempo, dame cuenta que me pasará, hizo algo en ese nivel para mí. Documentar la belleza del acto de solidaridad, y también disminuir el impacto psicológico de las imágenes del bombardeo. De alguna manera, hace las dos funciones la película, y es una hermosa reflexión respecto al valor del cine, a lo que impulsa a filmar historias, y a lo que nos impulsa a otras personas a verlas. En Nada de Pasarán se estrenó el 2018, tuvo un largo camino previo, un camino que es de esos buenos caminos de cineastas, ¿no es cierto?, porque tuvo que ver con investigar. Y no solo ir a recoger algo que estaba allí, sino además sorprenderte tú, y sorprender a los protagonistas de tu documental, con los hallazgos, los descubrimientos que fueron surgiendo en el camino de Nada de Pasarán. Sí, sí. Para recordarlo, tú encuentras a los cuatro obreros que son más importantes probablemente en el gesto de tomar los motores de los Hawker Hunters, que habían bombardeado la moneda, que estaban en la fábrica de la Rolls-Royce, allí en Escocia, y sencillamente negarse a tocarlos y dejarlos afuera en un patio. Allí empieza toda una odisea para los motores y para muchas personas en Chile. Sí. En los años que han seguido, desde el 2018, ¿qué ha surgido? Nueva información sobre ese gesto, ¿has recibido nuevos testimonios? ¿Algo ha cambiado en la vida de las personas? ¿O qué ha cambiado en la vida de las personas que seguiste por tanto tiempo? ¿O desde terminar el documento? ¿El documental? ¿O desde el principio? No, desde lo que lo terminaste. Desde lo que lo terminaste. No, no mucho más salió. Porque, bueno, fue un trabajo enorme también de no solamente terminar la película, pero también de para que saliera, para que la mirara también. Y, no, tal vez, a veces cuando, bueno, ahora, bueno, ya estamos en tres meses de confinamiento, y así que no pude verlo, solamente podemos hablar en el teléfono. Pero varias veces me di cuenta que tal vez sería bueno de hacer empezar el documental ahora, porque ahora hablan de su historia de manera muy distinta. Al principio teníamos un problema que fue como un obstáculo que ellos no creían tampoco en el impacto de su gesto. Que eso fue que algo pasó desde hace tanto tiempo y como no salía ninguna información, ellos creían porque no existaba algo. No había realmente un impacto tangible. Y eso significó una pierda, perdieron un poco de confianza en sí mismo, en su propia historia. Así que ahora hablan de eso con tan orgullo y con tan bueno, hablan bastante, hicieron bastante chiste cuando estábamos rodeando, pero algo un poco se desmovió en su mente y hablan con más libertad sobre lo que pasó. Y bueno, algo muy lindo que pasó acá es que ahora le pasarán acá en Escocia. Es un poco de un nuevo tapiz cultural e histórico donde personas subrepresentadas pueden decir eso en mi historia. esto no solo un solo recuerdo de esta persona específicamente, es la historia de mi comunidad y es real y ocurrió. Y eso creó un apetito para historias similares y lo que es más importante una confianza para avanzar en las nuevas decisiones que tenemos que tomar hoy. Eso es algo importantísimo. Yo creo que quienes ya vieron la película o la van a ver después de esta entrevista van a darse cuenta de lo que tú dices. hoy después de que se estrenan A de Pasarán, después de que pasan muchas cosas que no vamos a contar para no hacer ningún spoiler de la película, los obreros que ya son personas muy mayores, son personas que tienen más de 80, 90 años. Sí, Bob cumplió 97 años hace dos semanas. ¿Bob Fulton 97? Sí, sí. Claro, son personas muy mayores. Y cuando tú empiezas esta investigación tienen la misma o una impresión similar a la tuya en términos de que esta historia, qué tanto impacto tuvo, se supo de ella en Chile, supo alguien en Chile que habíamos boicoteado los motores, tú logras descubrir que no solo se supo en Chile sino que eventualmente cambió la vida de algunas personas. Sí. Por lo tanto, evidentemente lo que ellos te fueron contando y la gente lo va a ver en la película, al principio es muy como distanciado respecto a cuán importante había sido el gesto. Hoy probablemente sienten mucho más orgullo de él y como tú dices, te habrían dejado o te habrían dado testimonios quizás más emocionados para la película. Sí, pero la película los acompaña en el proceso de irse dando cuenta de lo que han hecho y de cómo eso tuvo una importancia Felipe, mencionaste el confinamiento, tú llevas allá tres meses de confinamiento, nosotros también llevamos varios meses de confinamiento y ¿sientes que hay algún sentido particular en ver esta película hoy día en el contexto de la pandemia? Que igual nos hace reflexionar como respecto a dónde estamos, a qué tenemos que responder como comunidad, a qué poner, por ejemplo, la economía por sobre todas las cosas, no es suficiente. ¿Crees que tiene alguna resonancia especial ver nada que pasarán en confinamiento, en pandemia, en cuarentena? bueno, porque, bueno, tantas cosas han pasado en las últimas semanas y, bueno, yo vivo en un país donde el gobierno británico respondió de manera muy lenta, sin escuchar a los expertos, así que, ya estamos en el segundo o el tercero país con las más casualidades, con suerte, bueno, yo viví en Escocia, en donde el gobierno de Escocia se respondió de manera un poco mejor y es realmente un problema de responsabilidad personal, que es algo que los abuelitos me pasaron entendiendo desde que empezó todo eso. Y acá, en ese momento, hablamos mucho de historia, de una manera similar que se ha hablado mucho en Chile a lo largo de los años después de la dictadura. Hay un ajuste de cuenta con el impacto británico en su historia local y global que está sucediendo en ese momento. Últimamente hemos tenido varios escándalos que han expuesto el racismo y el sexismo del establecimiento británico de manera que la mayoría de la gente pudo entenderla y reflexionar. Y es interesante que muchas cosas siguen en paralelo. Por ejemplo, personalmente me encantó ver la estatua de los conquistadores derivada en Chile, al igual que la estatua de la confederación en Estados Unidos y la estatua de acá de gente que hicieron su riqueza y fama gracias a la esclavitud acá en Reino Unido y también en Bélgica donde ella nació. Así que es un mensaje claro de que la historia ha sido simplificada de una manera unilateral y receptiva para un gran parte de la gente. Y cuando salió de pasar en Chile hablamos tanto sobre el tema de la memoria. Y me fijé que realmente la memoria es una a menudo parece ser una expresión de esa historia que no son contadas. Historias personales, la historia de personas que existen al otro lado de la famosa cita la historia está escrita por los ganadores. Y si bien que esta expresión está cierta en el sentido que los grandes titulares de la historia han sido escritos por los conquistadores, los colonizadores y los vencedores de batalla, en la respectiva a menudo también ha sido a la expensa de sociedad más progresista y a la expensa de minorías que terminan superrepresentadas y a favor de sociedades con una mayor militarización y una meta que no es sostenible de crecimiento económico constante que solamente puede favorecer a un pequeño porcentaje de la población. Así que la eliminación de todas esas otras historias que mucha gente la llama como memorias, eso con todo lo que sabemos hoy día es inaceptable. Así que este cambio de conversación que está pasando ahora acá y ojalá en Chile y en Estados Unidos también es algo muy positivo para mí. Es interesante, tú dices la historia la cuentan los vencedores pero la historia la hacen aquellos sobre los cuales los vencedores caminan o explotan o trafican o venden. Hay toda la discusión que la gente que sacan que derivan las tatuas están eliminando la historia así que pero eso es una es una misión nomás la historia existe y la estatua no hace nada por eso. Se asocia la idea de historia a como una descripción formal de los hechos y dejamos como memoria aquello que hacen los demás todos los demás digamos. es como que la memoria es nuestra responsabilidad personal para mantener y no la responsabilidad de los historiadores. Sí, pero de alguna manera estamos como no sé si reescribiendo la historia supongo que toda generación cree que está reescribiendo la historia hasta que se da cuenta de que no pero sí como tú apuntas hay un movimiento mundial a reentenderla y ponerla en una perspectiva que beneficia a la mayoría de la gente no solamente a bueno la gente que tiene el poder o la riqueza. A un grupo más pequeño. Ya quiero hablar de Nada de Pasarán y lo que tú cuentas respecto a cómo cambió también el sentido de identidad un poco en el pueblo de donde vienen los obreros que ha hecho mirar su propia historia de una forma distinta o sea no solo la de Chile sino que también la de ellos pero antes como mencionaste a Bob Fulton que está cumpliendo ya 97 años invito a que lo veamos una vez más en una pequeña parte de Nada de Pasarán. Bob was a man of great integrity he was one of what we call the old school he was a guy who had been in the war he wasn't part of the swing in the 60s Bob he's gone Stuart there's chilling engines in here if we can stop them it'll safe finish a machine gun and somebody down for the air he was very quick Bob he said our union has a policy that we condemn the Chilean junta and the overthrowing of the democratic process in Chile and he had to round it all off like that so we'll not be working on these engines he said in point of fact we're going to black these engines black means they're in dispute and they're not to be touched by anybody now I was quite excited about this because I knew Bob didn't have the authority to do this he asked me if he got a big ink marker and we went round all the large components and I was writing black on them and he wrote black on the label tied it either on to the actual engine part that was black or if it was sitting in one of the square pallets he tied it onto the pallet so we started working our way down the various sections and he said there he would point it out look at the card and there was quite a lot in the store as well he was climbing up now and getting the cards and saying that's a Chilean and Bob was saying to people to fitters these engines are black don't work in them there is how begins the boycott how Bob Fulton toma ese role una persona que tenía un liderazgo sindical pero también tenía un liderazgo ético y moral sobre su comunidad combinaba varias cosas y me gustaría preguntarte por esa generación que ellos representan era una generación que había vivido la guerra que creía en los sindicatos que creía que los trabajadores los obreros tenían algo importante que decir en lo que hiciera la empresa y de alguna manera pensamos que esa generación se pierde después de la guerra que es reemplazada por generaciones que se adecuan a la globalización que ya no tienen estas grandes épicas que ya no viven en un mundo que en general valora la austeridad sino que valora el consumo el crédito de alguna manera pensamos que esa generación quedó como eclipsada y hoy estamos en un momento de repensar de nuevos movimientos sociales de cuestionamientos a mucho de lo que está ocurriendo ¿sientes que hay un puente hacia de alguna manera hacia estos obreros ya mayores que tú entrevistaste y conociste? Bueno es cierto que el estatuto de los sindicatos cambiaron mucho pero no realmente después de la guerra realmente después de que llegó Margaret Thatcher acá en el poder en que por coincidencia llegó el año después que desaparecieron los motores pero mucha bueno en los últimos años hay y Nepar Saran fue un poco parte de ese movimiento acá que muchos jóvenes fueron a ver la película y buscaron cuál fue el sindicato que representaba a su oficina o a su tipo de trabajo y sé que ayudó a levantar un poco la cantidad de gente que se registraba y que se sentirá como sindicalista pero sí de una otra manera Nepar Saran es una mirada al pasado a lo que podían hacer en esa época y también aunque yo yo me encontré con los trabajadores por primera vez con este tema en particular pensando que ese fue el tema del el de los motores chilenos era el tema de cada día para ellos era una de las cosas una de su pelea semanal para para ellos la cosa más importante era subir un poco su sueldo si había cualquier injusticia o disigualidad con uno de los trabajadores eso era su enfoque pero también y algo es algo que pensó que se perdió un poco realmente ellos no tienen ninguna rabia en contra de Rolls-Royce para ellos Rolls-Royce era una buena pega eran orgullosos de su conocimiento mecánico eran orgullosos de su trabajo así que por ellos realmente decidieron no trabajar en motores era era algo serio porque el trabajo se respeta en su en su mirada así que y eso pienso que se se perdió mucho porque la gente cuando hablan de trabajar en una fábrica no hablan de la misma manera con el mismo orgullo que eso eso muchachos tenían eso y pienso que debe tener una relación también no de la falta o la bajada de sus derechos como trabajadores se junte a una falta de interés en el trabajo mismo ahora probablemente una crisis económica como la que viene con un desempleo tan grande como el que viene quizás nos va a hacer repensar esta relación laboral porque como tú dices estos obreros viven en un mundo donde el trabajo se respeta y ellos son parte de lo que lo que logre la fábrica nosotros tienen un orgullo de ser parte de esa fábrica pero porque también tienen algo que decir respecto a esa fábrica por supuesto espacio para para luchar y de alguna manera en general eso se reemplaza en el mundo con una idea mucho más como flexible del trabajo que ya nadie pertenece nadie hace carreras sino que todos son trabajos esporádicos y la sindicalización en muchos lugares en Chile disminuye y está la idea de que es todo más individualista de que te vas haciendo tu propio camino quizás la crisis económica vaya a cambiar esa idea cuando las personas nos demos cuenta de lo muy vulnerable que es el empleo cuando tú no tienes otros trabajadores con quienes apoyarte o no eres parte de la empresa o de la compañía o de la fábrica o del lugar donde trabajas eres simplemente alguien como que va de paso ese sentido de responsabilidad personal que se perdiste mucho como hablamos antes sí es algo bien similar y de todas esas maneras nada le pasarán se empieza a convertir en una película súper actual que habla como yo creo las buenas películas las buenas historias te hablan del pasado pero te están hablando en el fondo siempre del presente me dijiste que aumentó un poco la sindicalización incluso gente que vio la película dijo voy a ir a buscar cuál es mi sindicato y me dijiste también que la película generó este en Chile hay una descubrimos algo que no sabíamos que estos obreros habían hecho este gesto pero también en Escocia descubren que ellos habían hecho un gesto y eso cambia un poco o da ganas de ir a buscar esos relatos les da un nuevo quizás sentido de orgullo ¿me puedes contarnos de eso? sí bueno también es la cosa que nunca pensé como dijiste antes fue un trabajo de seis años así que imposible de mirar al futuro y de pensar cómo va a ser la sociedad o nuestro país en seis años más así que bueno con todo que le sucedió acá que todavía te voy a suceder como el Brexit que todavía existe y que va a pasar el fin del año mucha gente tenía conciencia que la política es algo serio y que aunque tiene una prensa muy fome las consecuencias son muy muy reales y lo estamos sintiendo cada día cuando hay un gobierno incompetente como tenemos ahora en Londres la gente la gente muere y la gente ayer anunciaron un nivel toda la cooperación que están echando gente afuera y no hay no hay ninguna respuesta así que ese sentido de y lo ve que la mucha gente que está buscando donde pasarán porque hay ese sentido de realmente de que una organización cualquier que sea con sindicalismo un movimiento organizado puede tener no tiene que ser serio puede tener chiste pero tiene que ser unido para hacer un cambio positivo estamos realmente la sociedad es tan difícil ahora que los cambios no deben ser tan grandes para que la situación se mejora bastante así que sí los comentarios la comunidad que recibo más es que esa idea de organizarse y colaborar y hacerlo cada persona trae su propia contribución cualquier que sea pero entender que la cosa tiene que cambiar porque si bueno por un otro proyecto que estoy buscando es que estoy trabajando ahora mirando la historia de lo de lo siglo pasado basado en eso los próximos años se ven muy mal si la historia se repiten entonces los próximos años se ven muy muy mal así que para encontrar soluciones positivas y pacíficas en el mismo sentido que los obreros de N.Pasarán hay que contarse y discutir exactamente quiero preguntarte más de eso del nuevo proyecto también lo que me puedas contar pero vamos a N.Pasarán y hablar un poco de este hay una clave de un poco de detective en N.Pasarán también en el sentido que tú hay que ir a buscar qué pasó con los motores hay que ir a buscar qué pasó con estos obreros y también hay que ir a buscar qué pasó en Chile y el efecto que tuvo en Chile en algunos testimonios te muestra que puede haber sido mucho más importante de lo que jamás imaginaran los obreros que boicotearon los motores y te invito a que veas una vez más de tu película una escena que refleja aquí un poco de la vida un poco de la vida y un poco de la vida de la vida que muestra un poco let's think that your actions actually help a lot of Chilean people to get out of prison I'm really really grateful and I think I would have done the same for you thank you from the bottom of my heart for what you've done in solidarity with your fellow workers in so far away country like Chile thank you very much oh good cheers cheers yes that was nice wow that type of smashing but thanks are not required because as he said he would have done the same you're either that way inclined who you will fight against injustices or you're one of the 10-15% that suck up that want to be in the camp or the power holders and that it's I suppose it's a question of levels of fear do you want to start for a moment oh I'm okay here here there are listening to this that that comes from Chile is that Bob Fulton a whom we mentioned is Stuart Barry John Kenan Robert Somerville and Humberto Arenas saying I would have done the same for you I would say there is there is a lot of humanity very large in the story real as in the way you film and I think that is one of the that with more strength so demuestra Felipe when I was asked if there were other other developments from this story the chilenos that are in the film how have been part of this story how have been to contact or maybe they sent a message about how the show in Chile generated some conversations yes something very interesting happened is that Humberto Arenas with his son to Glasgow to the world of the movie and it was beautiful it was the only time that one of the Chilean alcanz to see the face and to abra it was the only time and Y de esa forma también tres de los protagonistas chilenos fallecieron antes de que pudimos completar la película. Y eso fue algo muy doloroso porque entrevisté a tanta persona por este proyecto. Y bueno, con algunos de ellos pasamos casi horas discutiendo del tema de la película, pero también de toda la cosa alrededor de esa historia. Y bueno, se entusiasmaron porque tampoco algunos de ellos realmente no conocían la historia. Y me acuerdo que, por ejemplo, lo único que conocía era el rumor, el mito. Y toda esa persona que se encantaron tanto con la historia, porque había algo como lo mismo. Es tan sencillo que un grupo de trabajadores en Escocia se paren a trabajar sobre algunos motores porque habían escuchado de tortura en Chile. Hay una conexión humana a través del idioma o la cultura que te da fe a la humanidad. Pero también somos adultos y somos un poco cínicos. Y eso se encuentra en la realidad del siglo XXI, que las cosas no pasan de esa manera. Así que eso fue realmente una pena, que toda la gente que se entusiasmó tanto con la historia de los escocés y que juntaron su testimonio y su perspectiva, no podían nunca ver cómo esas perspectivas se juntan. Eso fue muy difícil. Sí, ellas no la pudieron ver, pero quizás sí su familia. Sí, sí, la familia de Ernesto Galás, que era ex comandante de la FATS. Su hijo y su compañera llegaron al diseño chileno, donde estabas tú también. Y bueno, estaba Humberto Arenas. Y bueno, los otros pienso que eran, no realmente, no sé, pero pidieron de mirar la película en su casa primero. Porque, bueno, como ves, hay tantas emociones en esa historia que es algo que hizo por los obreros también, que lo podían dejar en su casa en confianza para, sí, para ni tener sorpresa o más ser emotivo con gente que no conocía. Así que eso... Ciertamente. Ahora tú dices, somos adultos y vivimos en el siglo XXI. Tenemos muchos motivos para ser muy cínico, pero quizás también hoy se están dando algunos gestos de solidaridad. Yo estoy pensando en la pandemia, pero también en movilizaciones en Estados Unidos, donde participan distintas personas, o las mismas movilizaciones en Chile, que fueron tan intensas desde octubre, si piensas en esas movilizaciones, y yo sé que sigues con atención lo que pasa en Chile y sé que te interesa lo que pasa en Chile, ¿cómo crees que hay algo en la película que le hable a las manifestaciones que hoy tú hablaste en el país? Porque tú hablaste de la necesidad de hacer cambios, de que necesitamos tanto por cambiar, por repensar, y que este es el momento en el que lo estamos haciendo. ¿Qué crees que puede decir la película en el contexto de las manifestaciones en Chile? Bueno, no sé si puede decir algo en este contexto, pero recibí una cosa que hicimos desde octubre cuando empezaron la administración, una es de hacer que la película estaba liberada en Chile, en el Internet, y mucha gente solamente dice que yo tenía miedo de juntarme a las manifestaciones, y de ver mi pasarán, me salió el miedo, y me da ánimo a juntarme, a ser parte de lo que está pasando afuera de mis muros. Así que, bueno, con eso yo no podía pedir para un resuelto más lindo, ¿no? Es exactamente la misma manera que yo, bueno, yo nací afuera de Chile, y no fui parte de cualquier movimiento en Chile, en la dictadura, pero de recuperar esa historia me sentí un poco como participante, que es algo muy importante para tu identidad personal, para ese sentido de confianza, como hablamos antes, y de ver que, bueno, de Núcia también somos todos juntos. Así que, tal vez, ese sentido, que me pasará, que cualquiera está el obstáculo, hay gente que tiene tus valores, y que te puedan apoyar de cualquier manera, eso es un deber de seguridad muy fuerte. Volviendo al cine, Felipe, estás trabajando en otro proyecto, no sé cuánto puedes adelantar de ese proyecto. No mucho, bueno, es difícil trabajar en documental en día de pandemia, y no sé cuándo va a ser posible de viajar, y de, muchas de las personas que yo quiero entrevistar son de una cierta edad, así que con eso son de alto riesgo para ese... con la pandemia, pero así que estoy trabajando en un guión en Zoom, con un guionista, pero es un trabajo de ficción y es en Escocia. Sí, pero ese enfoque... ¿Qué puede ser? Es un enfoque en un determinado grupo que usa el concepto de tradición para justificar la desigualdad e injusticia en su comunidad. Interesante. Ahora, de nuevo, tú dices, tu nuevo proyecto de involucra a gente mayor. Igual que nada de pasarán, que involucra a gente mayor. Yo estoy pensando que en la pandemia una de las cosas que sabemos es que las personas más vulnerables, más expuestas, son las personas mayores. y hay quienes han dicho vamos a perder o estamos perdiendo de a poco o cada vez que no se contiene el virus vamos perdiendo como a esas personas que son fuente de relatos, que son fuente de memoria, de recuerdos, de una riqueza, de un mundo del cual no podemos desconectarnos así nomás. No, pienso que tú siempre estás yendo o nuevamente estás yendo a buscar eso que tienen personas, que solo pueden tener las personas mayores en una cultura que valora tanto la juventud o que durante mucho tiempo valora mucho la juventud. Sí, 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 absolutamente. Porque fue, generalmente si hacen un documental histórico todo está listo, ¿no? Hay libros o hay un historiador dedicado para eso y hay el material para adaptarlo para el cine o como un anteproyecto que te dice eso va a ser la historia que tenemos que seguir. Y el trabajo es de encontrar imágenes o alguna persona y simplemente decir bueno, yo sabe la historia, cuéntale a mí nomás. Así. Y eso no pasó con ellos porque realmente, como le dije antes, perdieron confianza en su propia historia. Así que yo tenía que aprender cómo sacarse cada, toda esa historia. Y bueno, fue, me pasaron por seis años, no fue solamente una película, fue un, como un proyecto de vida, ¿no? Que cada mes nos vamos a juntar y vamos a discutir. Y tal vez no tengo nada nuevo, tal vez tengo un poco más detalle, tal vez tengo un objeto que pueden tocar y con esa conexión se salen algunas memorias, tal vez es un documento, tal vez es otro nombre de una persona. Y fue realmente un trabajo de, bueno, de esa comunidad entre nosotros cinco o cualquiera de una persona que tiene ese otro elemento. Y de, yo tenía bastante problema al principio para entender su acento también, bastante fuerte. Así que, sí, fue aprender cómo escuchar y leer un poco sus caras para ver dónde está la emoción. Tal vez alguien dice algo como chiste pero hay algo diferente así que cuéntame ese chiste de nuevo pero con algo más serio, con un tono más serio y algo muy lindo salió. Así que, sí, sí, con toda esa persona pienso personas de una cierta edad tienen, alguna persona tiene una vida tremenda pero perdieron el entusiasmo tal vez para contar alguna de esas historias. así que el entusiasmo tiene que salir de nosotros para ellos. Es un acto muy necesario, es generoso. Sí, y no ser egoísta para nada. Hay que tener el tiempo y, sí. Y hacer tu propio trabajo también, tiene que hacer tus búsquedas para cuando alguien dice algo hay que conectarlo con eso y dice ya, entiendo que el interés y con eso se crece las nuancias pero también el desarrollo de una historia que existió de manera tan simplificada por tantos años. Claro, empiezas a encontrar los matices pero además empiezas a encontrar como el corazón de la historia. Sí, bueno, eres periodista me entiendes perfectamente. Sí, pero creo que además hay algo muy especial en lo que dices ya cerrando esta conversación que nos interpela de distintas formas y hablas de la necesidad de aprender a escuchar por ejemplo para filmar pero también hablaste de la necesidad de aprender a escuchar para abordar los problemas que tenemos hoy o las nuevas preguntas que están surgiendo hoy o los cambios que muchas personas queremos hoy. Y creo que de alguna manera Nada de Pasarán está como en la intersección de todas esas conversaciones y creo que es una película más necesaria que nunca y es un orgullo poder mostrarla en el temporal de documentales. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. La invitación es entonces para ver Nada de Pasarán en temporal de documentales es gratis por un periodo cortito hasta el 12 de julio disponible en temporaldedocumentales.cooperativa.cl Hasta la próxima. Chao. Cooperativa.cl y CCDoc presenta Temporal de Documentales Han pasado 40 años pareciera ser mucho tiempo si uno lo mira como historia es casi ayer Nunca nos imaginamos que iba a ser tan cruel 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 No es tan cruel ¿También? Cuando yo era niño, íbamos a las salidas de Solidarity Nights y me acuerdo que en Scotland siempre mencionaban que los hunker-hunteres estrenados en una fábrica debido a la actividad de trabajadoras. Para mí, la idea de que alguien pudiera derrotar esos planes fue increíble. Solo quería saber qué es verdad. Es lo que yo creía. Dictatoria era una flecha roja para mí. Nadie conoce esa historia. Hay que buscar las personas que intervinieron ahí. Jamás escuché la palabra Derechos Humanos. Comentábamos muchas veces que somos seres olvidados del mundo. Nae Pasarán, de Felipe Bustos, 7 al 12 de julio. Temporal de documentales punto cooperativa punto CL. Nae Pasarán, de Felipe Bustos, 7 al 12 de julio. Temporal de documentales punto cooperativa punto CL. Mediín. Cuenca. Mediín. Llega. Voltaba. Existencia. Encuentado. Entre. Edito. Osor. Convistó. Seguirá. Seguirá. Especialmente. 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 Gracias. Gracias.